Pacientemente el premio va, dijo David, y él me libró, ¿de qué? De mis angustias. Ahora, el problema es que muchas veces, amada, nosotros nos desesperamos y no nos gusta esperar. Ay, Dios mío. Amén. Si no me doy las cosas mañana, yo quiero renunciar al cargo, yo quiero renunciar al llamado que Dios me hizo. Dios, si nosotros sabemos que debemos que pegan en él, aunque hayan angustias, pero que dice su palabra que no miente, que él me va a librar de mis angustias. Y no solamente que me va a librar de las angustias, sino que me va a sacar del pozo. Quiere decir que van a venir momentos que te vas a encontrar desesperada, que te vas a encontrar desconsolada, pero el Señor te está diciendo que te vas a sacar de ese pozo. ¿Y cuándo te vas a sacar? ¡Hoy! Valió la pena esperar el tiempo. Valió la pena llegar al 2019. El año no se ha terminado. Por cuando esperaste pacientemente en el Señor, el Señor te está atacando. Ay, rama, soga, del pozo del desespero. Desespero, ¿por qué? Porque estoy mirando cómo el enemigo está atacando a mis hijos en mi hogar, cómo el enemigo está atacando a mi economía, cómo el enemigo está atacando a mi salud, cómo los enemigos se me han levantado, pero yo seguiré esperando pacientemente en el hogar. No es como me grinche, ni quejándome, ni amenazando al Señor. Siguiente año, Señor, no me saca de esta angustia. Hasta aquí te sirvo, ay, me he visto unas pataletas tremendas de niño chiquito cuando baja el éxito o cuando baja el otro o acá ahí y le hacen pataletas a los papás porque quieren un juguete y los papás cogen los pellizos y a todos los le dan pellizos y dicen, bueno, ven, ven, te voy a comprar. Con Dios no es así. ¿Sabe qué? Dios no mira las pataletas ni el lloreto de nosotras. ¿Sabe qué mira Dios de nosotros? Dios, te atacaron, estás en el piso, te hirieron, te maltrataron, te rompieron de lejos. Estás en el piso, te dicen, bueno, yo me vuelvo a levantar. Pero aún así, ¿sabe qué dice Dios que está llorando? Dice Dios, ok, está llorando, pero ahí en medio del dolor, tú ves, como eso también, empezó a jamar de los profundos del corazón. Él sabía la angustia tan terrible que estaba viviendo. Pero David nos dijo, ok, tú eres un Dios malo. ¿A dónde están las promocas que me has dado? ¿Cuántas veces me voy a traer de los patores y no he visto nada? Es que el Dios, no es con los patores, ni con Dios. El Dios entre tú y Dios. Lo que Dios quiere hallar en nosotros, no es las pataletas ni las lágrimas. ¿Sí lo sabe qué? Él quiere hallar en nosotros. Que aunque estemos pasando el molino, cuando Pedro le dice al Señor, mira Señor, se acerca, y el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, Satanás me ha pedido para sacrandearte como a trigo. Y sabe que Dios, Pedro, el Señor, ¿y tú qué le dijiste? Seguramente que tú le dijiste que no me va a dar, que me tocara. Seguramente que tú le dijiste, Señor, que la pelea sea contigo. No fue así. ¿Sabe qué le contó Jesús? Yo he robado al Padre, mujer, yo he robado al Padre para que tu papá Pedro no te parte. Amadas, la basura no la sube, que es la zaranda. Lo que sube que la zaranda es el trigo. Por eso que has salateado tan fuerte, te has emburriado, te has hecho crujería, te has echado riego, te has lanzado cuantas porquerías para tratar de destruirte. Pero eso fue una cosa, dirá que está a tu lado, tú eres un buen trigo. Jesús, claro que Jesús tenía la autoridad para decirle, no lo toca porque es mi hijo. Pero ¿qué le dijo? Yo he robado al Padre para que tu pelo parte. Que aunque te, el hogar esté siendo golpeado, que aunque te diagnosticaron un cáncer, una enfermedad infurable, que tu pelo parte. Que aunque tú dejas a los hijos que están rebeldes, que los hombres se están alejando del camino, ya no llores más a tus hijos, deja la presencia y clama porque él te va a responder. Y la gente que te hizo la guerra, que dijo, esa ley, esa no sale de este pozo, esa no sale de ese desespero, gente que se ha burlado de ti justamente, aquellos que se burlaron te van a tener que ver levantar a los pies, te van a tener que ver en victoria, te van a tener que ver triunfando.